En las noticias departamentales del día de hoy, ya se realizaron los Juegos por la Paz en el municipio de San Carlos, Oriente Antioqueño. Allí un sonsoneño estuvo presente. Del 9 al 11 de este mes se desarrollaron en el municipio de San Carlos, Oriente Antioqueño, los tradicionales Juegos por la Paz, competencia que cada año reúne e integra a la región. Allí un sonsoneño estuvo presente. Sí, este torneo representa mucho para lo que es el Oriente Antioqueño y ya se están vinculando desde ya muchos años atrás equipos de la ciudad de Medellín. Esto representa como la reconciliación, como unir al pueblo, después de tanta violencia por los grupos armados, tanta gente desplazada que está volviendo a la cabecera municipal. Entonces, esto es una integración, es algo que ve uno toda la gente reunida en los salones, en el parque, en las saladerías, en los mismos coliseos, un coliseo totalmente lleno. Entonces, esto es lo que busca estos Juegos por la Paz. La competencia de fútbol de salón cada vez toma mayor fuerza en este certamen, en donde el árbitro son sonsoneño también cada día se consolida más en la especialidad. Unos años para acá se ha venido mucho más competitivo. Estamos hablando de que los equipos se están reforzando con jugadores de la selección Colombia, la selección Antioquia, jugadores que juegan profesional, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Este año en la rama masculina fueron 14 equipos, hijos en dos grupos de tres, intergrupos, y dos grupos de cuatro. De aquí salían para las semifinales, en la rama masculina, el equipo de la Unión y la SEA tuvieron muy buena representación por esta parte del oriente lejano. Y entonces, equipos como Bello, Bello que prácticamente cuatro jugadores profesionales, el equipo de San Rafael que tenía cuatro jugadores profesionales y varios del municipio. O sea, ya los equipos que están buscando es como reforzar bien. El mismo equipo de San Carlos también tenía muy buenos refuerzos. En la parte arbitral, considero que representé muy bien al municipio. Cada que voy a un evento, sea Sonalo, Copas o para donde me llamen o Copa Elite, trate de representar al municipio lo mejor posible. Inclusive llegué a las semifinales de damas y pité la final de fútbol de salón masculino que fue entre Bello, Bello microfútbol y el equipo de San Rafael. Entonces, muy positivo para uno seguir avanzando en esta cuestión del fútbol de salón y representar, como dije anteriormente, al municipio, que es lo importante. Esto se hace con sacrificio, dedicación. Yo le digo mucho a los muchachos del pueblo que se vinculen a esta cuestión de dar una capacitación, que se vayan metiendo, eso es bueno. Cuando uno se encarreta bien en eso, le va bien.